ok, pues Lizbeth dice que le tiramos sin miedo al éxito, así que eso vamos a hacer luego no me culpen a mí, solo eso voy a decir, luego no me culpen a mí ok, vamos allá, primera multi, primera multi he visto peores inicios sí, he visto peores inicios, ay no ok, ok, no empezamos tan mal qué personas que verán los mejor, si tienes a la ACUA de aniversario Erika ah, ok va, segunda, segunda multi no, 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 la Darnes no pega, pero ella puede spamear su ulti, su tercera ulti con la que sí pega la Darnes de aniversario no pega, pero puede spamear su ulti para que pegue, eso sí ok un cuatro estrellas, un tres estrellas nuevo, eso sí es raro vamos vamos oh ok vale vale, me sirve me sirve, me sirve, me sirve bien, bien, bien muy bien muy bien muy bien si sale ACUA Darnes y el Kazuma de aniversario todo bien, eh, todo bien, pero por favor, por el amor de Harry Sheldon que al menos sean de aniversario, men que al menos sean de aniversario, men oye, me sirve mana la rate maya es buena la rate de arena si no la tenías buena si no la tenías buena si no la tenías buena no me seas así ven no me seas así al menos uno de aniversario por el amor de harry sheldon bien gracias gracias son nuevos ya puedo ser mejor puedo ser mejor pero bueno me tengo que ir y aviso que en mi casa no hay luz y no sé cuándo lo arreglen así que no podré conectarme al tower adiós la james cry la james yo solo escuché que lo saque de la guil pero bueno está bien está bien la ring mate muy buena y aqua aniversario excelente perfecto tercera muerte no está mal no está mal seguimos con fe faltan dos más faltan dos más sólo necesitamos una danes y un caso más de aniversario y ya vamos y ya vamos si si tienes duplicado de darles dáselos nomás tú dáselos nomás bueno oye varios tres estrellas nuevos nada mal no bien si sigamos solamente pre-registro si llegamos lo que quinta multi y como en el pampo vamos 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 darles uno otra agua está bien está bien ni tan mal ni tan mal ni tan mal ok seguimos si se vale la pena maxi a darme si lo vale pero si tienes algo que primero aqua ya era mucho arco iris no parece ser pero no es suficiente no es suficiente vamos vamos no me seas así no me seas así ok tenemos uno al final bien 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 vamos 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 por el amor de harish elton bueno buena imagen no tan buen personaje eso está rimo bueno es algo es algo es algo si a veces más ahora con eso ok seguimos seguimos ok 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 vamos algo de aniversario please por lo menos por lo menos por lo menos vamos 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 los boletos cuatro estrellas ahora no no hay nada nuevo conviene más crearlos cuando salga melissa en toalla bueno ven porque siempre sale megumin es en serio ah bueno al menos al menos el aniversario esos al menos es de aniversario ah ok seguimos 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 police purís desde llegar al city aqua efe no tengas ese gasto en serio con los aunque número 100 vamos vamos con fe ah tenía que salir eso verdad tenía que salir ah 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 ok seguimos seguimos y y por qué me quieres tampoco es en serio luego otra con un subo seguimos seguimos ay no ay no ok solo una tarde es un caso de mi aniversario por favor por favor vamos 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 no en serio seguimos seguimos ya no más por favor ok please please una darnis o un casuma no más mejor mis por favor per favore por el amor de carrie sheldon vamos vamos bien 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 vengues en serio el caso más ese del rogarme y feo el caso más ese rogar y feo siempre me entiendo sale o crack descansa ok ya tenemos las dos legendarias ya es algo ya es algo todavía podemos llegar al piti porcas no please no please porque seguimos 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 y vamos ok ok es bueno regresar al juego ahora es el mejor momento oscar es el mejor momento para que regreses al juego si es que te trata bien si es que te trata bien el papu men please asparo men dame un casuma nunca suma men asparo ok 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 vale la pena buscar a darles si vale la pena es buena es muy buena el mejor tanque ofensivo que va a ver en en el juego por ahora sale sergio ok vamos vamos bueno otra darles ya teníamos copia de agua ahora tenemos copia de darles está bien está bien está bien está bien está bien seguimos 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 please please solo falta el caso más no me sigas así no me sigas así no me sigas así que lo que vamos vamos solo por el caso del solo un caso muy dole solo uno solo uno solo uno está bien solo listo uno solo un solo no vamos 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 Estoy seguro de que especifique Estoy seguro de que especifique No me puedes hacer esto No me puedes hacer esto Queda otro Queda otro Quiero un Kazuma Idol Este no es un Kazuma Idol No ven y salió el original Salió el Kazuma Mixurugi y el Mixurugi Más timeado eso no pudo estar Que concha sumare Que concha sumare No es posible No es posible Seguimos Seguimos El juego es el conozco a Fantastic Days Se llama El Papu Ven por favor Por favor Por el amor de Harry Sheldon Ya dame al Kazuma Idol Please Please Por el amor de Harry Sheldon ¿Por qué me quieres tan poco? ¿Por qué me quieres tan poco? ¿Por qué? ¿Por qué ven? ¿Por qué ven? La cuenta es de Lisbeth, la cuenta es de Lisbeth. Ok, ok, ok. Por favor, por favor. ¿Por qué me eres así? ¿Por qué? Por favor, no me seas así. Ok, solo hace falta el Kazuma Idol, men. Solo el Kazuma Idol. Haz paro. Por el amor de Harry Sheldon, haz paro. Ah, ven, por favor. No me seas así. No me seas así. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, ven, otra agua. Ok, está bien, está bien. Está bien, pero... ¡Ay, necesitamos el Kazuma, ven! Solo hace falta el Kazuma, ven. Se supone que el Kazuma tiene 1% y los de aniversario 0.75, men. Ah, ven. Kurasame, sí, te rinde tirar aunque no llegues al Pity. Claro, si tienes suerte. Ah, ven. ¡Este Kazuma! Ok. Cuatro más. Cuatro más. Y llegamos al Pity. ¿Será el primer Pity de la noche? ¿Será el primer Pity de la noche? Yo creo que sí. Pero hay que tener fe. Hay que tener fe. Hay que tener fe. No me seas así. Kazuma, por favor. El Pity de la noche es... Purisu. ¡Ah! Sí, al final vamos a conseguir al Kazuma con un solo ticket, men. Así de pro. ¿Por favor? ¡Amen! ¿Por favor? Vamos, vamos. Por favor. Ok. Solo esto es un Kazuma Idol. Solo un Kazuma Idol. No, no vale la pena seguir por Megumin, no lo dale ¡Vamooos! 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 Bueno, segunda copia de Darkness Ah, queda uno, queda uno, please Danos al Kazuma, por favor Por favor Es en serio, y la misma mía, miren, ¿qué pasa aquí? ¿En serio? Ah Ah No es posible No es posible Ah Bueno Llegamos al Pity Aquí va a salir, verás Verás Aquí va a salir el conche Sumare Verás Verás Otra Darkness Ya veremos Ya veremos Es en serio Y llegamos al Pity Bueno Easy PC Custom Idol Un Ticket Free to Play F F Pero salió a tu aniversario Eso sí Eso sí F No! No se olviden del pincel No 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 ¡Gracias!